Cuando era niña, tenía tres años y se me viene esa la memoria, mi papá, mi mamá y mis hermanos. Ese es el recuerdo más feliz que tengo. Lo que me pone más feliz, feliz, es que yo cuando voy al mercado, a veces encuentro algunos niveles de menos y traigo y tengo que cocinar algo rico y mi hija llega de la universidad y almorzamos juntos. La persona que me hace reír mucho más es mi nieto, que me dice que me ama, que me quiere, que nunca me muera, que siempre yo esté al lado. Antes era muy triste nuestra vida, cuando falleció, cuando lo mataron a mi esposo. Llaman a la casa y él sale. En el tiempo de la violencia, lo vivimos muy triste, todos. Tenía una lista con todos los nombres de las personas a quienes tenían que ejecutar ese día. Y me hubiera gustado de mis hijos también, que se sientan bien o que me abracen o que me digan, mamita te quiero, no es alegría. No se podía antes. Uno salía y no sabía si iba a volver o no. El recordar es bastante triste. Nos hemos unido más a raíz de lo que nos ha sucedido. Claro, lo tenemos dentro, el dolor siempre está, todo lo que hemos pasado en los tiempos del terrorismo, esos tiempos de dolor, todo lo tenemos. Pero aún ya eso olvidemos y tratemos de salir adelante. Decirles a las personas que hay esperanza para poder salir con nuestros hijos, así como lo estamos haciendo nosotros. Cuando regreso a mi pueblo, a Ayacucho, encuentro un pueblo tranquilo, en paz. Llego y respiro hondo y veo alrededor. Me gusta bastante la vegetación que hay allá. Y lo primero que hago es llegar, tocar la puerta de mis abuelos y abrazarlos. Porque allá hace mucho tiempo que no podía hacer eso. Qué contenta que estoy ahora, que ya no me da miedo de nada. Cuanto más ha crecido Ayacucho y me siento emocionada, me siento alegre. Respiro ese nuevo aire que hay, de alegría, de emoción. Ahora me llena de felicidad y viajar cuantas veces quiera, sin tener problemas, sin tener peligro. No hay esperanza, no hay esperanza y seguir adelante. Eso a mí me hace muy feliz. Y doy gracias a Dios por eso. ¡Que siga adelante Perú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!